Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a otro vídeo con el Tito ¿Qué tal estáis? Hoy estamos paseando a Lupita y a Pelusa Pelusa y Lupita y quería compartir este ratito con vosotros agradeceros que forméis parte de la familia que cada día somos más y ahí estoy dándolo todo, todo lo que puedo ahí grabando, editando a saco todos los días para que os lo paséis genial y nos lo pasemos genial juntos y quería compartir este ratito juntos, mirad que bonitas aquí, ay mírala que va vestidita ya, mírala mírala Lupita, mira quién es es la familia Lupita, mira es la familia hola papi os manda un besito y Pelusa también, pobrecita que nunca le hacemos caso Pelusa, Pelusa Pelusa, Pelusa mira quién es, es la familia Pelusa bueno, Pelusa es que es un poco más vaga la suya, sabes es Pelusa, es la dueña de la manada, entonces va va un poco la suya y hay una feria, montó una feria aquí en el pueblo ha montado la típica feria y la plaza donde solía ir pues se me asustan se me asustan las perritas por cierto me doy cuenta que ya me toca ir otra vez al peluquero y no salen ricos conmigo pobrecicos ¿verdad? y se asustan, se asustan en la plaza porque oyen todos los ruidos y tal y digo pues no hay problema ¿vale? nos vamos a otro sitio y me he venido a otro sitio aquí, aquí un poco de campo ¿veis? ahí es lo bueno de esta ciudad ¿vale? la verdad de... no me quejo de mi ciudad por eso porque tenemos montaña y tenemos aún huertos muy cerca de la ciudad la ciudad estaría ahí ¿veis? y aquí pues ya a un plis plas tenemos la montaña ahí detrás y todo bueno, una pasada una pasada, familia y mirad que cielo mirad que cielo y eso pues poco más solo quería agradeceroslo estar aquí un rato con vosotros que no siempre sean gameplays ¿vale? que también veis un poco lo que hace el Tito todos los días que por supuesto hay que sacarlas si que tenéis animales pues hay que cuidarlos y hay que sacarlos las veces que hagan falta que vamos a hacerle y siempre que podáis claro pero ellas miradlas son más felices me cago en la leche estas viven más bien estas viven más bien madre mía pues no viven bien ni nada bueno familia me despido un abrazo muy fuerte ¿verdad? gracias por estar ahí por formar parte de la familia por dejar esos likes y esos apoyos y nos vemos en los próximos vídeos ya lo sabéis ¿no? un abrazo muy fuerte